Es lo siguiente, nosotros estamos estudiando todo lo que ha presentado la Procuraduría. Un cuerpo de abogados está haciendo una revisión. Nosotros hemos encontrado, pero no me voy a adelantar porque quiero entregarle el documento, hemos encontrado algunas fallas que entendemos que son las vías por las cuales se va a lograr garantizar la boleta para la impunidad, como nosotros dijimos. Se va a garantizar cómo muchos de los que están involucrados no van a ser condenados en la misma dimensión de los que están. Además, hay un tema, cómo se puede llegar a un proceso casi concluyente cuando la misma Cámara de Cuentas ha dicho que no tiene los informes de las obras que si están sobrevaluadas o no. Porque aquí se ha querido presentar el tema dividido en dos partes. Una cosa como el soborno y otra como la sobrevaluación. Una cosa está vinculada con otra, porque las sobrevaluaciones que se hacen en las obras es porque precisamente existe un soborno que va a garantizar un aumento del presupuesto para que le sea otorgada la obra a esa empresa. Entonces, el Procurador, de manera irresponsable, no puede querer engañar a este país. Yo quiero decirle que si hay una clase política que se ha burlado de los dominicanos, que todos aquí los que estamos presentes lo sabemos, aunque lo callemos, aunque no lo digamos, aquí hay muchos dominicanos que estamos dispuestos, hoy de una manera humilde, presentándonos como una opción, pero mañana dispuestos con la capacidad de dirigir los destinos nacionales con una visión diferente, una visión del siglo XXI, porque ya es necesaria una transición política. Hay una gente...